tenemos ahí el planteamiento el ejercicio, la empresa se llama El Zapatón y presenta los siguientes, la siguiente información relativa a sus operaciones durante el mes de septiembre y el día septiembre 1 pues iniciamos las operaciones con esas cuentas que están ahí tenemos acreedores comerciales entre paréntesis el nombre del único acreedor comercial que tenemos por el momento, tenemos la cuenta caja, la cuenta inventario, la cuenta capital social pagado edificio que le pertenece a oficina hay unos préstamos hipotecarios ahí con el Banco Cogeplan que son 100 mil dólares hay un edificio que le corresponde a la sala de ventas, tenemos una cuenta bancaria en el Banco Agrícola y tenemos documentos por pagar que son unas letras de cambio que son por 20 mil 800 con esa información fíjese bien del primer de la primera fecha se elabora algo que se llama balance inicial el balance inicial de este ejercicio que no es cuestión de que lo vamos a armar en el momento ya está armado esto yo se lo voy a compartir por el whatsapp hoy mismo queda más o menos así tenemos la empresa el Zapatón balance inicial el 1 de septiembre del 2021 esto está expresado expresado en dólares de Estados Unidos luego tenemos el activo en el corriente está el efectivo equivalente que tenemos dos cuentas o sea lo que hacemos es ordenar las cuentas que nos dan en el punto número uno tenemos caja y bancos por orden irían así caja y bancos luego tenemos los inventarios y la suma del activo corriente que serían 83 mil 300 luego en el no corriente tenemos la propia planta de equipo y ahí pues lo que es el edificio de oficinas más lo de la sala de ventas se suman y nos da un total de 100 mil porque aquí solamente va a ir va a ir todo junto ¿no? 100 mil el total de activo no corriente son 100 mil más los 83 mil 300 del activo corriente pues nos da un total de activo de 183 mil 300 esto no es para que lo copien en este momento de hecho yo se los voy a enviar luego viene la parte del pasivo y el patrimonio y tenemos dentro del activo pasivo corriente tenemos las cuentas y documentos por pagar y dentro de estas encontramos acreedores comerciales y documentos por pagar esto lo sumamos nos dio 33 mil 300 el total del pasivo corriente serían 33 mil 300 y hay un préstamo hipotecario por 100 mil dólares que es el único pasivo no corriente que tenemos que lo vamos a ubicar obviamente acá como pasivo no corriente 100 mil se repite la cantidad luego el total pasivo serían los 33 mil 300 del pasivo corriente más los 100 mil del pasivo no corriente nos da 133 mil 300 y el capital social pagado son 50 mil dólares lo cual al sumarlo con el pasivo nos da 183 mil 500 pues que nos da la cuadratura del activo contra el pasivo y patrimonio de este balance fíjese bien surge la primera partida que también esa ya la tienen ustedes ahí y sencillamente en una partida de apertura lo que nosotros hacemos es cargar todas las cuentas de activo con sus respectivas subcuentas y abonar las cuentas de pasivo y de patrimonio con sus respectivas subcuentas porque ya en la partida pues ya tenemos que colocar por lo menos una subcuenta dentro de cada cuenta y es así como tenemos acá la partida número uno que sería la partida de apertura y aquí tenemos las cuentas ya con sus respectivos códigos caja caja general banco banco agrícola que ahí dice que es la cuenta del banco agrícola inventario inventario propio porque no especifica si es un inventario en consignación entonces es un inventario propio el edificio ya repartido en su parte de oficinas la parte de la sala de ventas los acreedores comerciales que sería en este caso Araiza ya le asignamos el código cero uno Araiza porque es la única que existe documentos por pagar y la subcuenta sería letras de cambio porque ahí especifica que son letras de cambio y préstamos hipotecarios y como subcuenta el nombre del banco al cual le debemos el dinero fíjese que hay un detallito importante nosotros la cuenta bancaria la tenemos con el banco agrícola pero la deuda la tenemos con el banco cujatlán es decir no necesariamente con el banco con el cual tenemos un préstamo necesariamente vamos a tener una cuenta con ellos casi siempre es así porque los bancos a veces ponen como condición para prestar plata que nosotros abramos cuenta pero en este caso la cuenta es de la agrícola y la deuda es del cucariano son los cuestiones aparte y el capital social pagado que son los 50 mil dólares que ya especificamos vamos a ir mayorizando lo que vamos a ir haciendo es viendo el planteamiento luego la partida del planteamiento que hemos analizado y luego la mayorización esta mayorización si es importante que usted bueno antes de ver la mayorización acá no vamos a ver análisis porque eso nos 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 quitaría mucho tiempo y entonces no lograremos el objetivo que es ver la mayorización y el balance de comprobación entonces por eso hemos obviado el análisis lo cual no significa que no sea necesario de hecho en en el ejercicio que les va a quedar con un parcial 3 tienen que hacer análisis por eso yo los voy a dejar lo más pronto posible yo sé que van saliendo del laboratorio pero igual terminando el laboratorio agarramos el parcial creo que se los voy a enviar de aquí al viernes para que empiecen a trabajarlo desde ya porque la fecha de entrega pues se la voy a dar en su momento pero es la segunda semana de diciembre como por el 14 o 15 de diciembre por ahí bien ya hicimos la partida 1 y vamos a mayorizar de una vez la partida 1 y para mayorizar fíjese bien vamos a usar las famosas T de mayor en estas que yo tengo aquí en la en la en la pantalla pues están con color y colorcitos y todo pero para que a usted le siente un poquito de sabor pero estas usted las hace ahorita de hecho ahorita tiene que hacerlas en su cuaderno verdad con una reglita ahí yo las he puesto aquí de 2 en 2 pero usted puede hacer de 3 en 3 el ancho de la página creo que le alcanza para 3 y si no pues las hace de 2 en 2 son en total 20 cuentas las que se usan en este ejercicio pero no necesariamente hay que hacer las 20 ahorita de una vez vamos armándola por poquito y vamos a mayorizar de acuerdo al orden que tienen las cuentas en la partida 1 entonces la primera cuenta que tenemos nosotros acá en la partida 1 es la caja y el recuerde las subcuentas no se mayorizan por eso se llama mayorización porque se usan cuentas de mayor ya en una situación práctica aparte del libro mayor que no se lleva ante verdad esto lo hacemos por cuestiones didácticas en la práctica es un formato de columna multicolumnar para hacer el libro diario pero ahorita no estamos para verlo de esa manera lo vamos a ver de la manera más simple posible y de hecho en la práctica también existen lo que son los libros auxiliares donde ya van las subcuentas de manera desglosada entonces vamos a comenzar con la primera cuenta que es la caja y el código de la caja es vamos a poner el código y la cuenta es caja y luego a la segunda T le vamos a poner la 1102 que es la cuenta bancos luego dice la tercera cuenta es el inventario que es la 1401 y la otra es el edificio que es 1503 o sea en el orden que van se han colocado ahí en la en la partida de esa manera las vamos poniendo acá la 1101 la 1102 la 1401 la 1503 y luego va nos pasamos allá al pasivo que va la 2101 ya creadores comerciales esto tiene que usted irlo haciendo a la par mía ahorita usted vaya haciendo las T y le va poniendo el código y el nombre de la cuenta caja bancos inventario edificio la creadores comerciales en todo caso yo le voy a mandar en un documento la mayorización cuando ya esté terminada y le voy a mandar también bueno va a estar el video en YouTube para que usted pueda consultarlo en caso de que no se acuerde cómo fue la cosa es importante revisar los videos luego de acreedores tenemos documentos por pagar que es la 2102 y tenemos la 2402 que es el préstamo préstamo hipotecarios y por último tenemos el capital social pagado que es la 3101 ¿verdad? entonces son de la partida número 1 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas de la partida número 1 muy bien ya que hemos nosotros titulado cada una de las cuentas de las 6 cuentas 8 perdón 8 cuentas vamos a comenzar a registrar los cargos y los abonos entonces en la partida 1 la caja está cargada con 2500 dólares yo voy a hacer uso de fórmulas porque me resulta más práctico pero usted lo puede ir sacando de las partidas que yo le mandé es importante poner el número de la partida aquí a la par por eso tenemos esa columnita ahí a la par para indicar que esto corresponde a la partida 1 es bien importante señalar de qué partida procede el cargo o el abono que vamos a escribir porque en caso de que exista algún error nosotros podemos detectarlo o rastrearlo mucho más fácilmente entonces yo aquí voy a poner que esto va a ser igual me voy a ir a la partida y le voy a poner igual a 2500 que es lo que tiene caja en el primer en la primera partida luego lo vamos al banco siempre es la partida 1 y tiene un cargo bancos ¿verdad? de 55.800 entonces le cargamos a caja 2500 y a banco 55.800 luego sigue el inventario el inventario igual partida 1 es la misma partida el inventario tiene 25.000 hay una buena noticia para el ejercicio final yo voy a dar libertad que usted lo pueda presentar a mano o si usted lo desea lo puede presentar en Excel o en cualquier otra aplicación que usted pueda usar si alguien me dice mire yo lo voy a hacer en Word o yo lo voy a convertir en PDF como usted quiera lo puede hacer de cualquier forma esa es libertad que voy a dar para el último parcial seguimos con edificios que edificios tiene 100.000 entonces le voy a poner acá igual 100.000 ahí está luego sigue a creadores comerciales le pongo también partida 1 le ponemos ahí un paréntesis hay quienes le ponen un circulito cuando lo hacen a mano le ponen un circulito pero aquí lo importante es que identifiquemos a qué partida pertenece el registro en el caso de acreedores hay que aclarar de que aquí ya me equivoqué porque no no es un cargo el que voy a poner sino que es un abono por lo tanto voy a ir a la derecha acá hay que tener cuidado con eso porque si nos equivocamos de lado no nos va a cuadrar entonces acreedores comerciales tiene 12.500 documentos por pagar siempre es partida 1 mire el proceso de maderización es un poco tedioso por rato más si son un montón de partidas pero ni modo es necesario en los sistemas computarizados que usan muchas empresas actualmente todo el proceso de mayorización se hace de manera automática es decir que cuando usted hace la partida en el sistema el sistema actualiza o postea le llaman ellos todas esas transacciones y la lleva a las respectivas cuentas pero como aquí no estamos con un sistema computarizado ni la materia se llama así entonces tenemos necesariamente que hacerlo manualmente a la antigua entonces documentos por pagar le vamos a abonar 20.800 luego préstamos hipotecarios también va a ir en el haber y dice que préstamos hipotecarios tiene perdón si 100.000 y por último el capital social pagado que también va abonado porque es una cuenta de patrimonio le vamos a abonar 50.000 que es lo que tiene ahí y con eso terminamos la mayorización de la partida 1 caja quedó con 2.500 bancos con 55.800 inventario con 25.000 edificios con 100.000 acreedores comerciales con 12.500 documentos por pagar 20.800 préstamos hipotecarios 100.000 y capital social pagado 50.000 una recomendación en contabilidad por favor siempre siempre debemos revisar 2 3 y si es posible hasta 4 veces lo que hemos hecho eso nos ahorra mucho tiempo porque a veces el tiempo para encontrar un error es mucho más que lo que nos podemos tardar en revisar una, dos o tres veces las cosas las operaciones claro a veces las hacemos con una fórmula de Excel pero igual hay que revisar si la fórmula está bien planteada a veces nos equivocamos hasta en la fórmula correcto partida 1 terminado nos vamos a los datos para la partida 2 dice ahí que se vende mercadería al crédito a Freddy Gómez por un valor de 21.600 masiva según comprobante de crédito fiscal número 450 no hemos hecho los análisis y que eso como que resta un poquito de claridad en lo que se ha hecho pero en la partida vamos a tratar de explicar por qué una cosa y por qué la otra es una venta y es una venta al crédito que lleva IVA entonces la partida 2 tenemos acá la partida 2 ponemos la fecha y cargamos la cuenta 1201 deudores comerciales el señor Freddy Gómez con el valor masiva es decir los 21.600 mas los 2.808 que es el IVA eso nos da 24.408 que es lo que le vamos a cargar a deudores comerciales luego vamos a abonar por cuestión de código ¿verdad? el débito fiscal con el IVA correspondiente IVA por ventas por comprobante de crédito fiscal y vamos a abonar ventas como dice la regla las ventas siempre se abonan ¿verdad? con 21.600 que es el valor neto la subcuenta sería ventas al crédito esto ya lo tiene usted ya se lo mandé y recuerde que el IVA siempre va de la misma manera que la cuenta que la origina entonces la cuenta que la originó fue ventas que va abonada según la regla y por lo tanto el débito fiscal también va a ir abonado entonces vamos a mayorizar y la regla para mayorizar las cuentas las partidas que siguen es que si la cuenta ya existe ¿verdad? ya está registrada pues sobre esa misma T vamos a ir escribiendo lo demás si la cuenta no existe es decir no ha sido creada hay que crearla a continuación en este caso deudores comerciales no está en la mayorización no existe existe acreedores pero no deudores comerciales entonces aquí vamos a crear esa cuenta a esta otra T le vamos a poner deudores comerciales y a deudores comerciales según la partida 2 aquí ya cambiamos el número de la partida le vamos a cargar según la partida 2 24.408 deudores comerciales luego viene el débito fiscal que tampoco existe no lo tenemos y el débito fiscal según la partida 2 ahí le vamos a abonar no le vamos a cargar le vamos a abonar 2.808 cargamos deudores abonamos débito y nos queda pendiente la cuenta ventas que es la 5101 que según la partida 2 le vamos a abonar vamos a abonar en la partida 2 21.600 entonces le cargamos a deudores comerciales 24.408 al débito fiscal le abonamos 2.808 y a ventas le abonamos 21.600 por el momento hasta ahí llegaría la partida número 2 no por el momento hasta ahí a veces uno dice frases que no tiene sentido por el momento porque no así es el único que tiene la partida 2 no hay más bien vamos con la partida 3 pero vamos al dato primero claro aquí las fechas ya no van coincidiendo verdad las fechas van relanciadas porque queremos abarcar todo lo que es el mes de septiembre y solo son 11 partidas entonces hay que ir las repartiendo entonces septiembre 5 dice que se remesan 2.000 dólares al banco agrícola y nosotros sabemos que las remesas en las remesas tenemos la partida 3 cargamos bancos que recibe el dinero y abonamos caja que es la que lo entrega son 2.000 dólares es decíamos y lo decía yo en la clase inicial de este tema que era la operación más sencilla que puede haber para registrar la remesa entonces vamos a cargar el banco y vamos a abonar la caja si nosotros recordamos esas dos cuentas ya existen ya están ya existen en la mayorización aquí las tenemos arriba entonces lo único que vamos a hacer es poner acá en la partida 3 le vamos a abonar a caja siempre vamos a vincular con la partida para que no nos vayamos a equivocar de cantidad son 2.000 dólares lo que le vamos a abonar a la caja y al banco le vamos a cargar lo vamos a poner en el debe y le vamos a cargar la misma cantidad que serían 2.000 dólares correcto entonces ya le abonamos 2.000 a la caja y le cargamos 2.000 al banco aunque aquí ya me equivoqué porque no es partida 2 es partida 3 son errorcitos que uno comete y que bien que los esté cometiendo no lo hago a propósito para ir viendo que son errores que uno puede cometer tiene que estar conectada la partida 3 el abono en este caso de la partida 3 con el cargo de la partida 3 si nosotros no tenemos ese cuidado al final no nos va a cuadrar y entonces donde vienen los problemas bien esa sería la partida 3 vamos a los datos y vamos a la fecha 9 que dice que el señor Freddy Gómez nos cancele el 50% de la deuda contraída el día 2 mediante cheque 3.478 del Banco Azul o sea él nos compró mercadería le vendimos mercadería en septiembre 2 y ahora viene y nos dice mire le voy a pagar la mitad de la deuda el 50% que hay que considerar que es el 50% del valor más IVA porque el IVA tiene que incluirse dentro de la deuda y la deuda si nosotros vemos la partida número 2 aquí está la deuda es de 24.408 hay que tener cuidado porque uno puede decir ah 21.600 no hay que sumarle el IVA a eso le sacamos la mitad y la mitad es 12.204 esa es la mitad exacta de 24.408 dijimos la vez pasada que aunque nos paguen con cheque nosotros siempre vamos a cargar la caja porque el cheque tiene que entrar primero a la caja verdad porque hasta que se haga la remesa ese cheque se va a mandar al banco y aunque el cheque sea del Banco Azul no hay problema hay un sistema de compensación de cheques a través del cual aunque nosotros remesemos el cheque de otro banco el banco nuestro tiene tarda tres días para hacer tres días máximo es más más rápido va la cámara de compensación del banco central de reserva bueno hay un proceso largo que eso se ve en contabilidad bancaria los que llevan contaduría lo van a ver en esa materia pero bueno vamos a cargar la caja y vamos a volar deudores comerciales ambas cuentas ya existen las dos ya existen veamos acá la caja que es una de las cuentas que más más trabaja es una de las cuentas más trabaja igual que el banco esa es la partida número cuatro no hay que olvidarnos del número de la partida entonces la caja la vamos a cargar en la partida cuatro igual doce mil doscientos cuatro cargamos la caja según la partida cuatro y vamos a abonar deudores comerciales que ya la tenemos aquí está la partida cuatro vamos a abonar deudores comerciales con doce mil doscientos cuatro cargamos la caja con doce mil doscientos cuatro según partida cuatro y abonamos deudores comerciales con doce mil doscientos cuatro según la partida cuatro es probable que en estos ejercicios surjan algunos parecidos a los que les han quedado en el laboratorio así que tengan ese cuidado de verificar y van a ver que hay algunas transacciones que están en el laboratorio que aquí aparecen en este ejercicio fíjense bien la estructura es muy parecida bien vamos ahora a la partida cinco que sería el septiembre once se compra mercadería el crédito a Araiza de CB por un valor de ocho mil novecientos más IVA según comprobante número cuatro cuatrocientos ochenta y siete ya vimos en el ejercicio de ejemplo vimos cómo se registran las compras ¿verdad? entonces la partida número cinco es esta del once de noviembre once de septiembre perdón cargamos el crédito fiscal por por código ¿verdad? que sería el IVA de ocho mil novecientos cargamos las compras por regla decimos que las compras siempre se cargan con el valor neto y abonamos a creadores comerciales con el total siempre a creadores comerciales o deudores comerciales siempre se va a registrar con el total entonces acá tenemos que vamos a usar tres cuentas crédito fiscal compras y a creadores comerciales crédito fiscal a este punto no existe no 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 la hemos usado hemos usado el débito pero no el crédito entonces tenemos que crear crédito fiscal que lo vamos a cargar según la partida cinco partida cinco lo vamos a cargar con eh mil ciento cincuenta y siete dólares luego dice que vamos a cargar compras que tampoco están la cuenta compras no existe si está venta pero no está compra entonces tenemos que crear la cuenta compras compras acá y que la vamos a cargar según la partida cinco la vamos a cargar con ocho mil novecientos ¿verdad? cargamos crédito fiscal y cargamos compras y el total lo vamos a abonar a creadores comerciales que ese sí lo tenemos está desde el principio y le vamos a abonar otra cantidad adicional según la partida cinco que va a ser igual a aquí está diez mil cincuenta y siete ya tenemos la partida cinco mayorizada vamos a ver nos alcanza para la partida seis y vamos a ver los datos primero dice la partida seis que sería septiembre quince por medio de cheque del número tal a tal se cancelan salarios de la primera quincena de septiembre por dos mil quinientos al personal de saleventa de mil ochocientos en cuenta personal de oficina recuerde que en estos ejercicios no escribimos no ponemos no ponemos las retenciones de seguro y todo eso por cuestiones prácticas de que no se nos complique la cosa hicimos la partida son gastos entonces vamos a cargar porque los gastos siempre se cargan y vamos a cargar gastos de distribución sueldos ordinarios gastos de administración sueldos ordinarios también y vamos a abonar bancos con el total de las dos cosas este ejercicio si hicimos uno igualito en los ejercicios que vimos en la clase cargamos los dos gastos y abonamos los bancos recuerde que los gastos siempre se cargan entonces vamos a mayorizar y los gastos no existen tampoco no los tenemos hay que crearlos primero 4301 y luego 4302 y acá según la partida 6 nosotros acá le vamos a poner a gastos de administración de distribución perdón le corresponden 2.500 dólares y a gastos de administración según partida 6 le vamos a cargar 1.850 dólares cargamos gastos de distribución cargamos gastos de administración y ¿qué cuenta vamos a abonar? bueno vamos a abonar el banco porque ahí dice que es el banco vamos a abonar el banco que esa sí la tenemos la vamos a abonar aquí de partida 6 y la vamos a abonar con el banco abonada con 4.350 1.850 y ahí que llegaría la partida número 3 cargamos gastos de distribución con 2.500 cargamos gastos de administración con 1.850 y abonamos el total que son los cheques a bancos con 4.350 bien vamos a quedarnos ahí vamos a cerrar esta sesión y nos reconectamos inmediatamente recuerde que estos este usted ya cuando estén completas yo se las voy a compartir para que usted las revise si se quedó en alguna anotación pues la pueda completar gracias